No solo somos 20 señores, somos 150 pacientes en este hospital y nos sumamos a sus demandas. Ahorita estamos más que porque nos haga falta, estamos sumados a las demandas de nuestros compañeros en otros estados. Mi hijo cuenta, mi hijo no es inventado. Los que siguen faltando son hiposfamida, ciclofosfamida, daunorudicina, factor 8, que son medicamentos necesarios incluso para enfermedades hematológicas y son muy costos. Y matinib también. El problema es que sale a veces de nuestros gastos, porque a lo mejor una dosis vale 18 mil, pero nuestros hijos requieren 10 dosis. Y es cruel pensar que nosotros somos golpistas y haga caso a las voces de nuestros compañeros que se están manifestando el día de hoy en todos los diferentes lugares de la República, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Chiapas, en Cancún, en Puebla y en Yucatán, porque a ellos les hace falta medicamentos.